¿A quién le hubiera gustado retirarse como futbolista? Bueno, yo tenía siempre algo personal que era jugar en Peñarol, pero terminar mi carrera nacional porque mi padre era internacional. Le hubiera gustado terminar su carrera en nacional, mire usted, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí, claro. El deporte es así. Sí, sí, totalmente. Así que su padre era de nacional y usted jugó en Peñarol. Claro, claro. Mirá vos. Claro. Ahora, qué bárbaro, ¿y cómo conllevó eso con su padre? Su padre cuando jugaba, usted jugó en Peñarol y él de nacional, ¿cómo convivieron con eso? No, bueno, él se sentía contento todo, ¿no? Porque justamente, aunque él fuera hincha de nacional, pero no pasaba nada. ¿No? Él estaba contento igual. No.